¡Bravo! ¡Pueda contigo una noche loca! ¡Ahí está tu boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ángela y Miguel! ¡Yuhuu! ¡Si te demorda! ¡Cuatro manos! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol ¡Bailando! 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 Yo te voy envío llenando el vacío Subiendo y bajando ¡Bailando! 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía ¡Ya no puedo más! 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 Quiero tener contigo una noche en otra, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía Ahí va a estar tu boca, yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Bailando amor 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 Gracias por ver el video.